¡Ese parece uno de los misteriums de Beck! En este lugar siempre me cuesta cambiarme. Esto hará una gran diferencia para la comunidad. Muchas gracias por tu apoyo. Muy bien, nos vemos. Hola, ma. Ven, siéntate. Solo quiero saber de ti. Saber cómo te va. ¿Todo bien? Bien. Todo está bien. Es que pasan muchas cosas. Hay que ocuparse de mucho en la ciudad. Estoy muy estresado por mi ensayo. Pete está ocupado. Y Lee... Lee sigue suelto. ¿Eso no te molesta? Por supuesto que me molesta. Pero estoy comprometida a mejorar esta comunidad. Tengo que concentrarme en dejar ir las cosas que no me sirven y concentrarme en la dirección en la que quiero ir, no en dónde he estado. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Pero Lee... no puedo dejarlo ir. Ángela, te llamo luego, ¿no? ¿Cómo que estás encerrada? ¿Tienes una llave? Ah... No, no, no. Entiendo la urgencia. Ah... Déjame hacer unas llamadas. Bien. Ma, ¿necesitas que vaya...? ¿No acabas de decirme que estás muy ocupado? Sí, pero... siempre tengo tiempo para mi comunidad. Bien, ma. ¿A dónde me dirijo? Centro Cultural Harlem, en la 116 y conventa. Estaba hablando con Ángela, mi amiga. Ella es la curadora y está intentando darle un tour privado a un posible donador. Pero el sistema de seguridad no la deja entrar. ¡Uf! ¡Qué incómodo! Ángela reunió muchas cosas para una nueva exhibición de música, pero no alcanzó el presupuesto. Y si este donador no cubre los gastos, tal vez tenga que cerrar el museo. Me aseguraré de que entre. Bien, ¿sabes qué me apasiona preservar el patrimonio musical de esta comunidad? Pero, ¿cómo le donaría algo a un museo cuyo sistema de seguridad ni siquiera funciona? Darren, entiendo tu preocupación, pero te aseguro que este museo será... ¿Spiderman? Oh, gracias a Dios. El sistema nos dejó afuera y no responde en absoluto. Veamos y averiguo qué sucedió. Te voy a encontrar el panel de control. Allí está, el panel de control. Allí está, el panel de control. Los relés están sobrecargados. Entraré a las paredes para arreglarlos. Arreglemos las cosas para que Ángela pueda dar una vuelta. Debe haber sido un pico de energía o algo así. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Seguro que no se activará la alarma? ¡El pep! ¡Acabó con el sistema! ¡Solo estamos nosotros! ¡Necesito romper este candado para entrar! ¡Así es como Ángela se ha enterrado! Mejor reinicio el sistema para que pueda entrar y detener a estos tipos. Nada mal. Déjame arreglarlo rápido. Listo. Pero el sistema sigue caído. Debo hallar las otras cajas de relés. Hola, Miles. Revisé todos los refugios aquí. Y nadie ha visto a Marte en mí. Ah, gracias. No puedo creer que lo dejé escapar cuando podía. Ya sabes. ¿Podías qué? Asegurar que ya no lastimara a nadie. Claro. Bueno, no te preocupes. Seguiré buscando. Debe haber algo valioso aquí. Esos tipos parecen profesionales. Vamos a ponerlo en línea. Pero el sistema sigue caído. Debe haber más relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿cierto? Sí. Pero tenemos tiempo y mucho espacio de sobra en los camiones. Debo esquivar a estos tipos sin que me detecten. ¿Qué tal una distracción en do mayor? ¿Qué tal una distracción en do mayor? ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando aquí? Debería mantenerme oculto todo lo que pueda aquí. Mantén la calma, hombre. No te acobardes. Puedes hacerlo. Otra ventilación arriba de él. ¿Quién es? Oye, Doc. Más vale que seas tú. Miles, ¿está todo bien? Tuve un inconveniente, pero me las arreglé. Mientras estás ahí, ve alguno de los instrumentos. Prepárate para la universidad. Mamá, me dedicaré a la tecnología musical. Las computadoras son como instrumentos. La música comienza con un humano, su instrumento y su alma. Cuando preparas una mezcla o sampleado, tienes que escuchar muy bien y capturar esa alma. Las computadoras no pueden hacer eso. Hablas como un anciano. Vieja y sabia, dirás. Que genial. Genial. Bien, ya tengo una señal más fuerte. Parece que falta un relé más para que quede en línea. ¡Ay, no! Debo llegar al otro lado del cuarto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un par de minutos. Agarren las últimas cosas y prepárense para subir. ¿Alguien tocó con algo? ¿Quién está tocando música? ¿Quién está tocando música? ¿Quién está tocando música? Debo poner ese último relé en línea, luego ir al muelle de carga y asegurarme de que estos tipos no se lleven nada de eso. ¡Aborten! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, Spider-Bot! ¡Es mi turno! Spider-Man, la puerta principal por fin está abierta. Pero faltan muchas cosas. Todo está en los muelles de carga y me aseguraré de que se quede allí. ¡Salgamos rápido de aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡No, ya, ya! ¡Gracias! ¡No, ya!